Quedan pocos días en Argentina, concretamente en Buenos Aires. No hemos salido ni de Buenos Aires porque hay tantas cosas aquí. Dadme tiempo porque un servidor va a volver 100% a visitar otras ciudades para probar la astronomía argentina, no solamente de Buenos Aires, pero Buenos Aires ha dado mucho de sí. Gracias por el cariño, ya queda poquito. En breve nos vamos. Y antes de irme, muchos me habéis dicho, Dalmao, por favor, tienes que visitar un auténtico bodegón argentino. Un bodegón argentino se caracteriza por su antigüedad, no brilla la lujosidad. Básicamente se caracteriza por ser antiguo. Comida antigua, pero casera 100% y buenísima. Y en algunos sitios, grandes cantidades. Concretamente este de aquí, que muchos me habéis recomendado, se llama Turf. Menos ahí, mira la fachada. Más rústico que esto no puede ser. No sé cuántos años llegará este local. Pero por lo que dicen los argentinos, contra más antiguo, mejor. Contra más rústico, mejor. Más buena tiene que ser la comida. Y eso es lo importante para mí. Ya sabéis que el sitio a mí me es indiferente. Nos metemos en cualquier lado, sobre todo si la comida está buena. Turf. Tiene nada menos que un 4 en Google Maps. Más de 4.000, casi 4.500 comentarios. Una auténtica barbaridad. A ver si es verdad que nos vamos de Argentina con un buen sabor de boca, probando un auténtico bodegón argentino. Bueno, aquí estaríamos en un auténtico bodegón argentino. Se ve antiguo. Nos han dejado de primeras en la mesa, que ya la he liado. He tirado aquí, que da igual donde esté metido. He tirado aquí todo el chimichurri. Tenemos aquí chimichurri, salsa crioche. ¿Y esto qué es? Es como chimichurri, pero más salsoso, ¿no? Con más salsa. Y este es como más concentrado. Sempanada de carnes, fritas, choripán, pan tostado y tenéis las tres salsas. Voy a probar por primera vez choripán. Quería hacer un vídeo de comida callejera y el choripán me ha dicho que es lo típico y que no tengo que probarlo 100%. No me ha dado la vida. No he podido probar el choripán. Así que en esta ocasión vamos a probar el choripán. Mirá, pan tostadito en el bodegón. Voy a comer primero para que no se enfríe y ahora os enseño la carta. Choripán. ¿Sabéis lo que tiene? Choripán y pan. Yo le voy a poner chimichurri. O sea, a esto no se le pone ni ketchup, ni mostaza, ni historias. Chimichurri. Ahí está. Choripán por primera vez. ¿Qué puede fallar de un pan tostadito? Crocante. Con chorizo y chimichurri. Ya haremos dieta en la casa. Y remeris de esta mujer. Y mucho dice, hostia, Dalmau, te has metido en la vida de 31. Vaya comida, te has metido. No paras. Lo que yo hago lo hace esta mujer también. Lo que pasa es que podría hacerse un caraer comiendo con Dalmau. Ah, no, ya lo tengo mayor. Esto no falla. Esto creo que lo prepara mucho en las calles. Aunque no veo mucho puesto callejero. No es como México, que en México hay, vamos, un montón de puestos de taco. Ya lo visteis. Argentina no se lleva tanto eso. Yo creo que cuando hay un partido de fútbol, pues es cuando más puestos callejeros hay. Sobre todo de choripán. Esto creo que antes de un partido de fútbol no falla. Vamos a darle a la empanada de pollo frita. ¿Tenéis al horno o frita? ¿Es de carne? ¿Y por qué digo pollo? No dijo nada. Empanada de carne, fritas. Algunos indignáis que pongan aceituna, otros no. Decidme qué diferencia hay. O sea, ¿por qué ponen aceituna en algunas, en otras no? Yo sinceramente la prefiero sin aceituna porque le quita un poco el sabor. Ahí tenemos, con cebollita, carne picada. Esta es mi favorita. Empanada de carne, mi favorita. Top número uno. Y luego vendría la de pollo. Y mira que yo soy más de pollo. ¿Tiene papa también? No sé si ya lo habré hecho, si ya lo habré subido. El vídeo os lo hice en el canal secundario. Y me dijisteis que probara las mejores empanadas. Estas están increíbles. Pero haremos un vídeo solamente de empanadas. Probando la máxima variedad posible. Estas de aquí, todas. Escúchame, con esto ya me yo come. Vamos a hacer hueco porque quiero probar bastantes cositas. De hecho, tienen ahí un trozago de carne. Estoy viendo en la mesa de al lado. Y hay que pedirlo 100%. Vamos a ver la carta. Yo me he dejado recomendar, no tengo ni idea. Realmente hay un bodegón 100% típico argentino. Me dejo asesor en España, porque aquí no va a ser menos. Y es lo que me están sacando. Entradas, empanadas, carne, pollo, jamón y queso. 300 pesos. 300 pesos. Céntimos. 400 pesos sería un euro. Aunque está más alto ahora, ¿eh? Yo creo que son unos 70 céntimos. Matrimonio en colchón. ¿El lechugues eso qué es? Tenemos la proboleta, proboleta completa. Habas, tortilla de papa, suprema rellena. Suprema es la de pollo, ¿no? Aquí tiene milanesa, no puede fallar. 2.500 pesos la suprema rellena. 2.200 la milanesa. Milanesa de cupaseta. Tiene pastas, sándwiches. O sea, esto es súper completo, ¿eh? Tiene la parrilla, no puede fallar. Chorizo, morcilla, proboleta, chinchulín, riñón, mollejas. Tiene aquí un montón de carnes, vacío, más hambre. Osobuco bajonero, creo que es eso. Y lo sobuco es un huesago con carne. Osobuco entero cocido 3 horas en salsa de vino con puré de batata y papas fritas. Puente de milanesa, bueno, aquí viene todo, creo que todo es un poco a lo bestia. Lo dejamos llevar, vamos a ver dónde terminamos. Nos lleva el viento a la deriva. El sitio es humilde, rollo como el bodegón de las abuelas. Bueno, yo creo que es la esencia de los bodegones, que es rollo tirando antiguo. No esperéis aquí ningún lujo de decoración ni nada. Pero es bonito, además este es enorme. Y de momento todo muy bueno. Vamos a ver los siguientes platos. Lo que sí que veo son un montón de trabajadores. Muchísimos trabajadores. O sea, a ver, mira ahí de reozo en la cocina, son un... En sala, con muchos. O sea, el servicio tiene que salir perfecto porque son bastantes. La sala grande también tiene terraza. Claro, si te siente uno en la terraza, hostia. Anécdota. Lo que es santo. Lo que trabajaba, había terraza, sala y la sala de arriba. Si te sentabas en la sala, de puta madre, todo perfecto, lo controlabas. Si te sentaba uno en la terraza y ya era un jaleo. O sea, ya era... Ese estaba ahí marginado. O si te sentaba uno arriba, ya te reventaba. Tocaba moverse más de lo normal, aunque sentara uno. Adiós. Madre mía, ¿no? Se están poniendo en la sala una parrillada de estas en mesa. Aquí tenemos la cabutia. ¿Cabutia? Sí, señor. ¿Cabutia tiene un significado? Es el nombre del zapallo. Es el nombre de la calabaza. Ah, vale. Ah, esto es calabaza. Sí, sí. ¿Con queso? Con queso, exactamente. Tiene con queso, salsa de choclo, nuestro zapas, una fondue. Vale. ¿Y esto es asada? Esta es la barata de chalorno. Esto es milanesa de pollo. Suprema de pollo. Suprema de pollo, milanesa de carne. Milanesa. Sardo. Chorizo casero y papa frita. Madre mía, qué barbaridad. Escúchame, ¿qué es esto? ¿Es de aquí? Claro. Vino de la casa. Vamos a ver qué tal está. El vino de su propio restaurante. Ah, eh. Hostia, ya despedido de Buenos Aires. Por lo alto. No sé por dónde empezar. Suprema de pollo. La primera vez que pruebo la Suprema de pollo. Siempre hemos pedido milanesa. No sé si lo digo, pero de pollo. Ojito el pollo, eh. El pollo súper jugosito. Milanesa con queso. Hostia, la Suprema de pollo, ojito, eh. No tiene nada que ver con la milanesa. Una vez ternera, otra vez pollo. Pero es que a mí me gusta mucho el pollo, tío. Y además encima aquí el pollito está muy jugoso. Y si lo metemos en la piscina de la fondue. El restaurante más calórico de Buenos Aires. Qué locura. Esto es cerdo y esto es queso. Toda la parrilla, súper bueno. Chorizo, todo con queso está bueno, tío. Esto no lo he visto nunca. Seguramente se ha ganado en otro lado. Pero me da ganas de pegarle un bocado a la calabaza. O sea, la cantidad de queso que hay aquí. Esto es para... O sea, si venís es para comer esto, ya está. Aquí ya es integradísimo. Con el vinito, con la cabutia. Decidme si lo conocéis. Supongo que sí, ¿no? Argentinos. Ustedes conoceréis lo que es vuestra gastronomía. Yo lo desconocía. O sea, yo no sabía ni que existía. Y lo bueno que estamos probando, cosas diferentes. O sea, esto no lo he probado nunca. A ver, he probado la milanesa. Pero así, todo un mix. Lo he probado de la suprema de pollo. Que bueno, esto para mí es como... ¿Cómo llamaríamos en España? Pollo rebozado. No, escalopín. No. Pues a ver, el pollo está increíble. Y el rebozado. Como si no hubiera suficiente. Patatas para acompañar. Caseras. Esto yo creo que es decoración. Pero he hecho en falta... La lechuga, tío. Aquí hay faena. Dejadme un rato. Que nos peleemos con la cabutia. Mucha preciada en cámara la calabaza, eh. La calabaza es como mi cabeza. El plato este es gigante. 4.200 pesos. A día de hoy, esto cambia. Los precios suben. Los precios bajan. 10,50 euros. Todo esto de aquí. O sea, es que te pides esto. Y yo creo que no hace falta ir y pedir entrante. Es que de momento llevamos el entrante y esto. Es mucho, eh. Vienes 4 y aquí puedes pedir esto y otra cosita. Y te vas saciado. Lo que mola eso, las cantidades, es a lo bestia. Terminamos aquí. Que tenemos faena. Y vamos a poder seguir. Hostia. Oso buco. Qué barbaridad. Si nada, el Malbec. 4 horas de vino. Tinto Malbec. Es este que estás tomando. Ah, vale. Es una salsita. Tiene un poco de verduras. Puré mixto. Papas fritas. Y el decorado. Puré de... ¿De boniato o de qué? De papa y de zapato. Si lo levanto, ¿esto se caerá? No, no, no. ¿Aguanta? Aguanta, aguanta, aguanta. Qué barbaridad. O sea, es de las cosas más bestias que he presenciado en Buenos Aires. Y prácticamente tienes todo este hombre. Vale, esto es cortar como un kebab. Me da ganas de abrazarlo, darle un beso, ponerle nombre y pedirle perdón por comerte. Me mola porque estoy probando todo diferente. No, los abuco, esto es que ni lo hemos visto en ningún lado. Que no lo tenían en carta. ¿Cuánto huele está eso? Aquí le echamos la salsa de vino. Madre mía. 14 euros. 14 pavos. Esto. Hostia, regalados, chaval. O sea, 14 euros que hay menú del día en España por 14 euros. 5.600 pesos. Argentinos, por favor, decidme cómo lo veis. El argentino me dice, bueno, jefe, está caro. No lo sé. Pero para mí, la conversión, es que la cuenta esta va a salir, para lo que estamos comiendo, muy bien de precio. Esto estoy grabando, quieren sacarme más cosillas para enseñarla. No vamos a poder. Pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. La salsa es del vino que estamos bebiendo. Está rico. Aquí dentro hay cositas. Esto se lo lleva Sonic a mi perro. Le da un infarto de esto y hace... Se come súper bien. O sea, la carne está súper rica. Está crogante por el borde. Está ahí súper, súper hechito. Como le gusta al argentino. Está muy jugosa. No sé dónde meterme. Qué mal mareada. Está muy bueno. ¿Y cuántos preparáis? Porque si lo piden... 20. Por eso que habrá una edición limitada, gracias. O sea, el que venga, que tenéis que pedir. El que tenéis que pedir a tiempo, lo primero. El puré está increíble. El puré aquí lo hace muy bien en Argentina. O sea, todos los sitios donde me han puesto acompañamiento, que te dan a elegir, o cuánto ha tratado el puré. Viene el puré. O sea, es que está increíble. El puré de patata 100% y súper rico. Si venís, queréis el osobuco, venid pronto para poder pedirlo. Vale la pena. Eso sí, traita gente. Traita tus colegas. Vamos a ver con qué nos sorprende con la siguiente comida. Suprema rellena. ¿Habéis visto cómo se ha cortado de fácil? Huele que flipas. 2.500 pesos. Vamos a darle a la Suprema con la salsita. Madre mía. Lo bueno es que son sabores tan diferentes, pese a que es carne y tal. Que lo degustan después de haber comido todo eso. Aunque he pedido para llevar, ¿eh? O sea, lo que... Algunas veces me preguntáis, ¿qué haces con lo que sobra? Escúchame. Me llevo. Normalmente no sobra. Y sinceramente, lo que sobra nunca llega a casa porque se lo damos a alguien. Hay mucha gente aquí... Bueno, como en España y en cualquier lado. Mucha gente necesitada. Nada increíble. La salsa, todo eso. La clave es la cocina siempre. Luego ya va todo rodado. O sea, todo es importante. Tu servicio es importante. Pero si la cocina sale mal... ¿Cuánto tiempo lleva el local? Ostras. La comida está increíble, eso sí. La verdad. Nada. La salsa. Un rollo como de nata con el queso. Se queda ahí como... No iba a ser tan líquida, pero no sé con qué plato me quedaría. O sea, a mí me ha gustado todo. Ya sabéis que yo soy súper sincero. Me da igual estar en otro país. Metí caña en mostaza, que a mí la franquicia de mostaza no me terminó. A algunos le hemos metido que lo bueno es que lo valoráis. Te dais las gracias por dar mi opinión sincera. Pero es que si yo digo que esto está bueno y luego venís y no está bueno, a mí no me sirve nada. Si venís a los sitios que he recomendado, vais a comer súper bien. Te comer ya, ¿no? Si no, me matas. ¿De postre tenéis algo casero? Algo casero. De flam, de frío y de lanteo. El que quieras. Uno, pues lo probamos. Un cereche y creme. Un cereche no me importa. Un cereche no me importa. El mix nunca falla. Sí, dulce de leche y crema. Vale, pues nos suicidamos con el postre y vamos a ver cuánto huevo está a comer en uno de los mejores bodegones de Buenos Aires. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. A ver, esto lo hemos probado ya en otros sitios. Quentin Tarantella. Esto donde hemos ido estaba increíble, pero increíble. Dulce de leche, crema y la Tarantella. Y es como un pudding, flan, es ahí un... Nadie tenía manzana. Es un mix ahí, casero. Vamos a darle. Madre mía. Sacadme de aquí. Esto está muy bueno. No palla, tío. Si venís a Argentina, pues si estás en Argentina. Vengo también el flan. El flan, el pudding y la Tarantella. O sea, los tres están muy buenos. Así que yo creo que el que pidas te va a gustar. Metemos dulce de leche. Bendita locura. Gracias a todos por hacer esto posible. Invierto siempre en el canal. Todo lo que puedo. Venir a Argentina, en Estados Unidos, Colombia, México. Quiero hacer muchos viajes para traeros gastronomía de diferentes países. No son baratos los viajes. Voy a hacer un vídeo para el canal secundario de cuánto me gasto en Estados Unidos, en México, en Argentina. Podría estar interesante. Dejadme en los comentarios si queréis ese vídeo. Esto es una locura. Terminamos aquí. Vamos a pedir la cuenta. Aunque bueno, habéis visto los precios. Súper económico. Pero bueno, vamos a ver cuánto saldría todo. Todo lo que hemos pedido. Hemos pedido la cuenta. Y de nuevo han tenido detalle de invitarnos a todo. O sea, nos han invitado a todo. Yo digo, igual invitan a un plato porque me están sacando ahí cosillas. Toda la cuenta. Agradecido de nuevo. Yo, escucha, me quedo en Argentina y pedí la cuenta. Digo, bueno, así traeme la cuenta. Así la veo. Ah, ¿la tenemos? El ticket. Ah, vale. Bueno, pues acá en el ticket va a explicarle que con un oso buco comemos cuatro personas. No, 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 con un oso buco, con cada plato comen varias personas. Sí, varias personas, sí. ¿13.650? Sí. Y comen tres personas. No comen tres personas. 13.650. Ahí comen seis personas. ¿O más? ¿O más? O sea, ¿todo esto? Todo esto siete personas comen tranquiles. En euros no es nada. Son 34 euros. Estoy flipando. 13.650 pesos. Pues ahí tenéis. Creo que de los sitios más baratos, ¿eh? A ver, nosotros fuera de vídeo hemos ido a algún que otro restaurante por donde estamos. Hay sitios que hay que encontrarlos que están muy bien de precios, comen muy bien. En este caso lo estáis viendo. 13.650 pesos. Unos 34 euros a día de hoy en la conversión. Youtuber de ese. Estoy grabando sin el micrófono. Está aquí el vídeo de hoy. Un placer comer en el bodegón Turf. Tiene uno en Barcelona, ¿eh? Ojito. Ojito de cuando vuelva. Igual me paso y pruebo un bodegón argentino en España. Comparamos los precios. No tendrá nada que ver. O sea, es que no tiene sentido. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si no estás suscrito, pues suscríbete. Para que nos veamos tú y yo en el próximo vídeo. Voy a volver a mi casa. Rodando. ¿Esto qué es? Una súper napolitana. Pero eso es para otra mesa, ¿no? Es una mesa para un compartir, para un familiar. Qué locura, madre mía. Ahí está, para la mesa de al lado. Yo no podría ir a la misma. O sea, pero fijaros la cantidad de comida que hay. Esto vale.